Gracias a la vida, por Dios, que me ha dado tanto, me dio dos y dos ceros, que cuando los hago, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en la vez el radio, condenas palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y los hago un blanco, la ruta del hombre que es morir. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y chancos, hay así desiertos, montañas, brillando, la casa tuya, calle y tu marido. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y vine al agua y llanto, así yo distingo, dicha vez quebramos los dos materiales que forman mi canto, que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.